En este video tutorial vamos a ver cómo personalizar un tema que acabamos de instalar dentro de WordPress. Como recordarán, tenemos instalado un tema que se llama Serendipia, que está pensado para generar bibliotecas digitales. Y lo que voy a hacer es personalizar el tema. Si vamos a apariencia, personalizar, nos encontramos con opciones para hacer diversos cambios. De este lado tenemos una vista previa de cómo va quedando el tema con los cambios y acá están las opciones. Lo primero que uno podría hacer es cambiar el tema, pero nosotros vamos a seguir trabajando con Serendipia. En lo que es la identidad del sitio, podríamos poner un título del sitio, una descripción corta, que en el caso de este tema en particular no se muestran en pantalla, pero en otros temas aparecen. También podemos elegir un icono del sitio que se usa como icono para el navegador y la app, o sea, la versión para móviles del sitio. Tenemos que cargar una imagen que sea cuadrada y que tenga por lo menos 512 píxeles. Yo voy a ir a elegir ese archivo que necesito, que ya lo tengo creado. Va a subir, esto va a quedar almacenado en la biblioteca multimedia. Voy a ir a elegir y ya tenemos asignado un icono a nuestro sitio. Vuelvo para atrás, podría cambiar colores, hacer distintos cambios, que en el caso de este tema lo que tenemos es opción, no tenemos muchas opciones, digamos, de cambios. Vamos a dejar el predeterminado. Es un tema que a mí me gusta que esté en blanco y negro, pero en otros temas también vamos a encontrar que podemos llegar a modificar el color de muchos elementos distintos. En este caso esas opciones no las encontramos. También podríamos querer asignar una imagen de fondo, pero yo quiero que por ahora permanezca un fondo blanco. Y las áreas de menús y de widgets las vamos a ignorar por el momento. En el video tutorial anterior vimos algunas cosas, pero tengo que terminar a tomar algunas decisiones. respecto de qué quiero mostrar. Lo que sí es interesante comentarles es que en este tema los widgets se ubican al pie, al final del tema y tenemos estos tres espacios. Aquí podríamos generar algún otro widget y se quedaría aquí de este lado. Es decir, todos estos distintos espacios de widgets están siempre en el pie. Pero este es el caso de este tema. En otros temas habrá otros espacios. En cuanto a menús, los menús se van a ver en la parte superior. En este momento lo único que haya asignado un menú es una página de muestra que nosotros luego la vamos a modificar. También podríamos seleccionar una portada estática para este tema. Esa es lo que vamos a hacer más adelante, porque primero es necesario crear esa portada estática. Yo de momento voy a guardar y publicar los pocos cambios que hice. Voy a cerrar y voy a mostrarles que además este tema, y esto lo van a encontrar en muchos temas, tiene opciones. En temas que son más complejos, que tienen muchas posibilidades, se van a encontrar con un menú mucho más complicado, con un montón de posibilidades. Este es un tema bastante simple. Y la opción que nos ofrece es la de subir un logo, cambiar el logo actual por otro. Entonces aquí en subir un logo, yo voy a seleccionar. Otra forma de subir archivos multimedia es arrastrándolos desde el directorio en que se encuentran. Yo acá ya tengo el logo creado. Un truco que les cuento es que el logo que subí es del mismo tamaño que el logo de muestra que tiene este sitio. Esto lo hice para no tener sorpresas en cuanto al tamaño. Ya el archivo está acá arriba. Voy a hacer clic en este caso en insertar. Y después guardar cambios. Cuando voy a ver el sitio, voy a recargar la página. Y acá, un poco oculto por la barra de Wordpress, pero por eso no se preocupen, está mi logo. Contarles que a veces son necesarios hacer algunos cambios más detallados que tienen que ver con lo que es el código fuente de la hoja de estilo de nuestro sitio Wordpress. Algo que no vamos a profundizar ahora, pero es bueno que sepan que un tema, así como cualquier otra pieza de software, es un texto en el que están las instrucciones de cómo, en este caso, se debe mostrar el sitio, qué apariencia tiene que tener. Y modificando este texto, aunque a ustedes les parezca raro, modificando este texto se modifican diferentes aspectos. Por ejemplo, el color de los links. Este código corresponde a un color. Un link visitado podría llegar a tener un color diferente y esto se podría modificar de acá. Y así un montón de aspectos que tal vez lo mejor es que antes de hacer cualquiera de estos cambios, ustedes busquen información en los foros de Wordpress y vayan aprendiendo de a poco. Pero sepan que esa parte, esos cambios más detallados, que a veces no tenemos opciones en el escritorio para cambiarlos a través de una interfaz más visual, existe la posibilidad de hacerlo modificando la hoja de estilo correspondiente a este tema. Gracias por ver el video.